Tus decisiones definen tu destino. Donde tú estás hoy no se decidió ayer. Llevas muchos años tomando decisiones y estás produciendo resultados. Las decisiones que tomes hoy van a producir tu futuro. Recuérdate que tu futuro tiene una relación directa con tu visión. La fotografía es donde quieres llegar. Tu visión se alimenta de tu propósito, el por qué te levantas todos los días a trabajar. Tu propósito alimenta tu estado de ánimo. Una persona feliz que tiene algo que es vital, que es importante, que le motiva y le entusiasma, sus cachetes siempre están arriba, su sonrisa es una sonrisa contagiosa y su tono de voz, que representa el 38% de comunicación, transmite una confianza y una seguridad. Revisa dónde estás y revisas a dónde quieres ir. Una buena definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Por eso, hoy te invito a que te sientes, reflexiones y analices dónde estás y a dónde quieres ir. Podemos empezar a definir nuevas metas, podemos empezar a ver nuevas soluciones. Y recuerda que mientras estés enfocado en tu pasado, no vas a poder conquistar tu futuro. Mientras estés enfocado en la escasez, no vas a ver la abundancia. Mientras estés enfocado en la crisis, no vas a ver las oportunidades. Hoy, aquí y ahora comienza el cambio. El cambio de pensamiento. El pensamiento produce y fortalece tus creencias. Tus creencias afectan tu estado de ánimo, tu estado emocional y te lleva a un nuevo destino. Por eso estoy aquí, convencido que estamos en lo mejor del tiempo para revisarnos, renovarnos, reinventarnos y relanzarnos a conquistar nuestros sueños. Tú puedes y yo voy a ti. PMT, tu nuevo canal digital. Digital, digital, digital.